No quise irte hermano mío Yo no quise hacerte daño Y te ruego me perdones Por el mal que te he causado Hermano mío Ven extiéndeme tu mano Olvidemos los rencores Y vivamos como hermanos Hermano mío Ven extiéndeme tu mano Olvidemos los rencores Y vivamos como hermanos No hay excusa hermano mío Te fallé y mi culpa acepto Pero te amo y no quisiera Que vivamos distanciados Que vivamos distanciados Que vivamos como hermanos Hermano mío Ven y extiéndeme tu mano Olvidemos los rencores Y vivamos como hermanos Te extrañe tanto Hermano mío Hermano mío Y vivamos como hermanos Y vivamos como hermanos